Pato feo, Pato feo Pato feo, 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 Pato feo, Pato feo, Pato feo, Pato feo Salud, salud, Mari Carvajal Romero Siempre por Italia Ay, ay, ay Esa picadito y estaca al compás de ruedas Como baila Ángel Medina y esposa Estela Belébio Silvestre Siempre por recepciones Los Ángeles, sueños grandes Los Ángeles, sueños grandes